El presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de Zafrasico de Macorís sometió la propuesta de parar la construcción de un monumento a los héroes que dio inicio el alcalde en el Parque Duarte de la Ciudad. La propuesta fue respaldada por la mayoría de los regidores. Que nosotros mandemos a parar los trabajos que se están haciendo allí hasta que se traigan los planos, que se ha discutido y a quienes se va a reconocer allí. Porque desde ya hay personas ligadas a esa historia que me están diciendo ah, pero yo que yo voy a estar saltando época de la historia porque hablan de que es un recorrido histórico de San Francisco, pues bueno. ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién excluye? ¿A quién pone? Nosotros tenemos que ser cuidadosos como gobierno municipal porque cuando nosotros le ponemos el nombre a una calle pedimos que nos traiga su currículum. Mientras que Diego Torres, encargado de la obra, asegura que la misma fue aprobada por la sala capitular. No, eso está aprobado. Está listo todo. Permiso y todo. No, se aprobó como tiene que aprobarse. La sala capitular la aprobó. En el mismo orden, el presidente de la sala capitular, Miguel Ángel Díaz Alejo, dijo que el ayuntamiento aún no ha iniciado una sola obra del presupuesto aprobado para este año. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego, en el mes seis, aquí no se haya iniciado una obra del presupuesto de este año? Porque las obras que se entregaron, que nos mandaron a nosotros, un documento para que las estaban entregando, son las obras del año pasado, que quedaron inconclusas al mes de diciembre y que tenían unos pagos que no se le habían hecho y a los fines de concluida se han hecho esos pagos. Pero son obras del año pasado, que estaban en el presupuesto. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.